Han regresado las actividades artísticas y culturales al malecón del Cristo Petrolero con la aceptación ciudadana. A mí me parece muy buena idea de esta iniciativa que hayan tomado la alcaldía, de promover estos espacios para los niños, ya que uno puede compartir en familia, disfrutar, leer cuentos, bailar. Me parece muy buena idea de que todos estos lugares lo puedan agarrar de una zona turística, de que uno pueda visitar, compartir con los niños y así ellos van aprendiendo de la cultura y de todo lo que puede ofrecer aquí la alcaldía de Barranca Bermeja. Pares de familia destacan la importancia de esta posibilidad para que los más pequeños puedan tener este espacio de recreación los fines de semana. Estaba revisando Twitter cuando vi una publicación de la alcaldía, un tuit, decía que era como de 6 a 8 y media, entonces aproveché para venir con mi hijo a disfrutar un rato. Muy chéveres esos espacios para poder venir en familia a disfrutar. Estas actividades se cumplen guardando todas las medidas de bioseguridad a fin de evitar contagios por la pandemia del COVID-19, se ha dicho por parte de quienes están al frente de esta iniciativa.